Este proyecto tiene que lograr que la política de vivienda sea una política de continuidad. Empezaron los proyectos de vivienda en diferentes municipios de este país y no los culminaron y los entregaron bien, es decir, los dejaron a mitad del camino, a media máquina. Esos constructores tienen que ser rotundamente vetados. El anuncio que hizo el gobierno de construir y luego entregar estas 100.000 viviendas nos llenó a todos de entusiasmo. Y la verdad es que ha habido un gran interés por parte de todos los parlamentarios, tanto de Cámara como de Senado, para participar en la discusión. Hoy estamos convencidos que nunca antes habíamos tenido una verdadera política de vivienda y hoy estamos trazando no solamente el tema de las viviendas con gratuidad que se está estableciendo, sino que allí en este proyecto están estableciéndose otras normas que permiten el que continúe avanzando cada uno de los proyectos que venían trabajándose. Con buen ambiente pasó en primer debate la ley de vivienda de interés prioritaria en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara que sesionaron durante dos días para analizar cada articulado en esta primera instancia. Un paso fundamental en la aprobación del instrumento que nos permitirá convertir en realidad el compromiso del gobierno nacional y del señor presidente de construir 100.000 viviendas en el próximo año para los colombianos que están en pobreza extrema, que son aquellos que tienen ingresos inferiores a 100.000 pesos mensuales. Este ha de ser el primer paso para impulsar en Colombia una política de carácter permanente. Quienes no resulten beneficiados de este primer programa, sin duda la ley señala que conservarán una prioridad para en la segunda etapa y en la tercera poder acceder al mismo. El proyecto de ley pasará a consideración de plenarias de ambas cámaras para seguir siendo debatido con mensaje de urgencia.